Disyuntiva presenta Y resulta que en el ahora llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pues no devuelven precisamente todo lo incautado Bueno, la honestidad no es precisamente el signo con el que opean o quizá aplican aquello del ladrón que roba al ladrón es por ello que Jaime Cárdenas después de unos tres meses de haber sido nombrado director del INDEP decidió dejar el cargo, dijo no, yo mejor pinto mi raya no voy a hacer que a futuro me acaben embarrando en todo esto ya se viene En su carta de renuncia, Cárdenas Gracia denuncia las irregularidades administrativas que encontró como contratos favorables a ciertas empresas y no precisamente a favor del instituto conductas de ciertos servidores públicos contrarias a las normativas incluso mutilación de joyas es decir, que le quitaban las piedritas buenas y le ponían chafas o de plano ni le ponían nada bien, le quitaban algunos eslabones de oro a las cadenitas ya sabe no falta aquel que se le ocurre sacar una ganancia extra decían por ahí con el arca abierta con el arca de los tesoros es más fácil para algunos pecar pues esas joyas que van a parar a ese lugar pues pasan por una trasquilada asegura Jaime Cárdenas que presentó las denuncias respectivas ante el órgano de control y la propia Fiscalía General de la República a ver qué pasa Jaime Cárdenas se va para no resultar embarrado y anuncia su retorno a la vida académica hay quienes a pesar de tener la capacidad no se les da la administración pública dijo López Obrador sobre la renuncia de este señor una afirmación que que tiene muchas lecturas principalmente la de que hay quien simplemente no puede quedarse callado o mirar o mirar para otro lado para eso se necesita tener cierta vocación entre comillas claro o más bien no tener no tener ciertas características digamos disyuntiva presentó la de la